¡Suscríbete! Sé que les va a gustar, espero que pues disfruten de este mi segundo disco, igual que disfrutaron del primer. Está increíble de repente tener ideas diferentes, opiniones diferentes y llegar como que a un mezclar todo y llegar como un sonido diferente, que es lo que buscaba, diferente al primero. Algo ya un poco más maduro, un poco más yo, porque pues también voy creciendo, voy cambiando ideas, quiero cantar otras cosas, cantar de otros temas y yo creo que pues igual mis fans van creciendo conmigo y pues hay que seguir renovando, ¿no? Para que no todo sea lo mismo y aburrido y así, pues también está padre empezarle a cambiar y creo que pues les va a gustar mucho el nuevo concepto que traen. Han trabajado con gente muy diferente, pero los dos son súper talentosos y entre los dos y entre ellos dos y entre pues yo, estamos llegando a un sonido que es nuevo, un sonido que es diferente, fresco, muy diferente al primero como te digo. Y está padre mezclar todas esas opiniones, mezclar todas esas ideas que todos traemos y llegar a algo padre. Estoy intentando meterme un poco también en escribir, como en el disco pasado, un poco, me estoy involucrando mucho más en todo, desde la música, desde todo lo que, cómo suena, que me gusta esta guitarra, sí, esta guitarra no. La vez pasada nada más fue un poquito la letra, un poquito estar ahí nada más dando mi opinión, pero aquí ya estoy más involucrado desde todo o cómo quiero que suene, la imagen, el concepto, todo, 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 todo. Entonces está increíble, es más yo y pues espero que les guste este nuevo Luis Lauro. Si no te gustan mis respuestas, ven y te puedo decir, dime que vas a escuchar lo que te dije una vez.